hello everybody and welcome back to another class i hope you had a good time had fun resting so well because now we have to continue with our classes pero que estas dos semanas que han tenido descanso hayan podido aprovecharlo lo hayan pasado bien con su familia pero ahora es tiempo de retornar a nuestras clases hay que ponerle más punch este trimestre ok so we have to start right now clase de hoy it says here has got la clase pasada vimos el have got te acuerdas cuando yo hablaba de mí mismo no hay hasta yo tengo ahora voy a usar otra palabra dice aquí has got cuando yo hablo de has got quiere decir que estoy hablando de otra persona describe another person describo a otras personas en este caso yo puedo describir vamos a ver un poco más cerca a un chico a una chica o a un animalito estos pronombres son tres y se llaman he she it recuerda que el he y el she ya lo vimos anteriormente no cuando hablo de un chico digo he cuando hablo de una chica digo she en este caso cuando me refiero un animalito ya sea perrito gatito jirafa león whatever cualquier animal voy a decir yo y ok y entonces este has got se va a usar para referirnos a un chico una chica o un animalito examples he has got a mouse el tiene una boca quien el chico que está aquí estoy hablando de él no she has got two eyes ella tiene dos ojos hijas got two ears él tiene dos orejas she has got ten fingers ella tiene diez dedos si yo quiero hablar de un perrito por ejemplo yo diría it has got a nose él tiene una nariz no entonces este has got se usa para los tres a diferencia de lo anterior que yo decía hay has got yo tengo el has got también significa tener pero cuando hablo de otra persona hasta aquí estamos claros si me entendiste levántame la mano ahí está excelente recuerda este has got solo se usa con esos tres pronombres y y y y y ok excelente so si yo voy al libro del estudios book a la página 42 voy a ver qué dice de título has got hay un cuadro verde y se divide en dos mira la primera clase ya vimos esto hay jaguar yo tengo una boca grande ahora yo quiero hablar de estos tres de quién voy a hablar aquí observa hijas got hijas got y has got ahí está team 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 de ellos tres porque el otro ya lo hablamos ya la vez pasada sí o no hay que enfocarnos ahora en él cuando hablo de otra persona ok next year look and write sentences using have got or has got mira aquí el libro nos pone ya hacer una diferencia entre y hay que saber cómo usarlo ok y hay que saber cómo usarlo ok en la primera imagen que a quien veo me veo a mí ves a un chico ves a un animalito veo una chica that's right entonces el libro me pone aquí mira si una rayita a big mouth que falta aquí para que la oración tenga sentido aumentarle has got por qué porque viste que cuando uso la palabra así hay que ponerle el has got ahí está segundo dice qué pronombre es este hay hay una rayita es monjet yo una cabeza pequeña cuál de los dos irá aquí te voy a dar tres segundos para que pienses y me diga la respuesta das right has got y aquí vemos un pecesito big eyes ojos grandes cuál pondría hafgat o has got ajá and that's right has got y small feet el pies pequeños ajá has got entonces quiero que en tu cuaderno escribas las oraciones como yo te he puesto aquí en pantalla chequea ajá la a copias tal cual está aquí la b copias esto de ver si copias esto le red y copias estoy aquí obviamente para reforzar nuestro aprendizaje cuando escribimos ponemos la fecha arriba te voy a mostrar cómo vas a poner la fecha ok vas a ir a tu cuaderno y basta poner la fecha ahí arriba monday 10 august 2020 pones has got no haces tu cuadrito de aquí si lo puedes imprimir normal si no lo haces tú mismo y luego pones activity number two y haces esto de aquí ya está excelente it says here number three listen to check your answers vamos a escuchar para ver si en verdad estas eran nuestras respuestas let's see activity three listen to check your answers let's see let's see let's see it has got big eyes right Letter D. He has got small feet. Good, excellent. Estábamos súper, súper, súper bien con nuestras respuestas. Entonces, vamos a ponerlo en el cuaderno porque ya está todo corroborado. Ok, next. Ok, now it's time to practice in your workbook. Vamos a ir al workbook y dice aquí, ¿qué página es 39? 39, have got. It says here, look, read and match. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, dice, look, read and match. Tengo cuatro figuritas y acá tengo otra más. Y tengo un signo de interrogación. Tengo la palabra small, big, small, big. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a agarrar un color y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a todo lo que diga small. De aquí voy a hacer una línea aquí, aquí, aquí y aquí. Y donde dice big, iré aquí, aquí, aquí y aquí. Las mismas palabras, haces líneas y llegas hasta el final. ¿Qué significa small? Pequeño. Big, grande. ¿Ok? Es lo que vas a hacer tú en esta parte. Luego dice, look and circle. Mira y encierra. Letter A. Tengo aquí un animalito. ¿Cuál de los tres será el correcto para hablar de un animalito? Le doy tres segundos. That's right. El correcto lo vas a encerrar. Igual que aquí, igual que aquí y aquí. Mira bien de quién estamos hablando. Y encierra. Si es he, she o it. Recuerda, encierra. ¿Ok? Next. Page 40. It says, right have got or has got then much. Vas a escribir la palabra have got o la palabra has got. Dependiendo. ¿De qué? Si es chico, chica, animalito o hablo de mí mismo. ¿No? Como te das cuenta por la primera palabrita que está aquí. Una vez que has escrito, vas a enlazar. A donde tú crees que pertenece. ¿No? La figurita con la palabra. For example, it says here she, a big mouth. Ella, una boca grande. Voy a ir boca grande. Ah, está enlazado. Mira, me lo dio el libro. I, a big head. Yo, una cabeza grande. Chequea bien las figuritas. He, small mouth. Él, una boca pequeña. Chequea bien. It, a small head. Tiene una cabeza pequeña, pero se refiere a un animalito. A ver, enlaza con él tú creas conveniente. Y eso es todo lo que tienes que hacer hoy. Good. All right, people. This has been all for today. Remember, always wash your hands. Stay home. Keep safe. And we'll see you next time. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.